Venga, vámonos ya, ¿eh? Venga, cerro con las manos y apulsa el hígado, ¿eh? Que dan de 100. Vamos a ver los dos por igual, valiente. ¡Alto! Venga, déjate. La derecha, siempre déjate. Dejate. Siempre de frente con él. Bueno, hay que enlace ahora, ¿sí? Bueno, la derecha. Hay que seguir adelante. Sí, así como más. Un poquito más la izquierda delante. Más derecha, claro. Bueno, la derecha. Más derecha, claro. A ver, siempre de frente, ¿eh? Siempre caminando al frente con los dos. Bueno, vamos a quedar trasera ya. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, vamos a escuchar. Gracias. 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 Gracias.